A ver, con Ledo. Sí. Hola, señora, buenas tardes. ¿Qué pasa? ¿Quién es? Soy Ramón García. ¿Ramón García? El del programa En Compañía, de Castilla-La Mancha Media. Yo no quiero ir en compañía. Nada. Señora. Señora. Que no, que no. Que no, García, que no. Que no dice. Que no quiere compañía. Ah, que no quiere hablar conmigo. Que no quiere compañía, te ha dicho. Señora. Me ha colgado. Pero es que te ha dicho que no te... Llámala otra vez. García, que no quiero compañía. Llama, que esto a mí me pone. Llama, 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 llama. Espera un momentito, porque tenemos que decir a qué localidad estamos llamando. ¿Decías, directora? Sotillo de las Palomas. Pero me ha encantado la señora. García, que no quiero compañía. Ya verás ahora. Rima y todo. ¿Le vas a dar las tocas? No, ella a mí. Preséntate de otra manera, a ver. Ahora no cogerá o me mandará a tomar por saco. Sonido. Te voy a decir a la compañía... Sonido. 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 Vamos a dejar que se relaje Y cuando esté confiada La llamamos otra vez